No pude evitar sentirme tan solo y triste mientras escuchaba y veía el videoclip de una de las primeras canciones que conocí de Green Day, el tema Redundant, redundante en español. No lo sabía entonces, pero como todas las personas en este mundo estaba destinado a pasar exactamente por lo mismo. Aquí estoy más de 20 años después y el significado es aún más fuerte. Acompáñenme en esta nueva sección del canal, donde estaré analizando de manera puntual y desde el punto de vista social y psicológico, las canciones que han sido el soundtrack de nuestras vidas. Bueno, si te gusta el punk rock, muy seguramente estas canciones también te han acompañado a lo largo de tu existencia. Si no fue así, aún te invito a que te quedes y descubras estos temas. Estoy seguro que encontrarás sentido y utilidad en sus letras. Cabe aclarar que el objetivo de estos videos es solo el de entretener y compartir experiencias y puntos de vista. Yo no soy psicólogo ni experto en salud mental, sin embargo me estaré apoyando con grandes amigos que sí lo son. Para este video en específico cuento con la orientación en la revisión del guión por parte de mi hermano, psicólogo y gran músico Pavel López. Dejaré link a sus redes sociales en la descripción. Redundant es el cuarto sencillo del álbum Nimrod de la banda de punk rock Green Day y aunque fue lanzado en 1998, yo la escuché hasta 1999. A la canción en términos de popularidad no le fue tan bien, probablemente porque el disco Nimrod se aleja bastante de lo que la banda había hecho hasta el momento, pues venían del Insomniac y del Duki, discos tirando más al punk rock en su estado más crudo y enérgico. Sin embargo para el Nimrod decidieron experimentar un poco más, para mí fue una genialidad aunque no mucha gente opine lo mismo. De ahí se desprende Redundant, que no podría catalogarla como una canción punk, aunque su estructura es bastante básica, encontramos un riff de guitarra muy particular y una melodía más bien triste y melancólica. No voy a entrar mucho en detalle, porque aunque este tono triste y melancólico es en gran parte lo que define las emociones que transmite la canción, en este video no pretendo hacer un análisis de la música, pues quisiera adentrarme más en su letra. Cuando era mucho más joven, allá por finales de los noventas, tenía que bajarme las letras traducidas al español para más o menos entender el significado y en el caso de Redundant, para mí era muy claro lo que quería expresar, rutina. Pero el significado de rutina para un niño de 13 o 14 años es muy, muy, muy diferente a lo que es para un hombre que se acerca a los 40. Billy Joe, el vocalista de Green Day, tenía en ese momento 25 años y según él mismo cuenta, escribió la canción basado en un momento difícil que tenía con su esposa y como la rutina estaba trayéndoles muchos problemas. Sin embargo, Redundant es mucho más que eso. Toca un tema tan actual que nos habla de que la salud mental, la enajenación del trabajo y los problemas existenciales como quién soy y cuál es mi propósito, han acompañado al ser humano desde su primer aliento. Sin embargo, la forma en que las sociedades y los modelos económicos se han constituido a lo largo del tiempo, no han hecho más que agravarlo. En parte es porque la población no deja de crecer y por simple estadística, entre más personas, más casos de ansiedad y depresión. ¿Pero qué dice exactamente Redundant? ¿Y por qué su mensaje es tan fuerte y actual? Les dejo en pantalla la letra original en inglés, pero yo la voy a recitar en español. El tema abre con esta estrofa. Vivimos en una repetición, viviendo en la misma mierda como siempre. Ahora la rutina es una lucha constante, como en una línea de producción una y otra vez, una montaña rusa. En esta primera estrofa ya nos resume el videoclip del tema. Una serie de personas que a lo largo de todo el video cada personaje realiza una sola acción, termina y vuelve a empezar creando un collage de muchas personas haciendo lo mismo una y otra vez. A lo lejos, este caos parecería ser aleatorio, pero al prestarle atención te das cuenta de que es exactamente lo mismo y poco a poco va perdiendo emoción, como lo que nos pasa a muchos de nosotros en la rutina. Parece que hacemos muchas cosas en un día, pero si lo analizamos nos damos cuenta que tenemos días, meses o hasta años haciendo exactamente lo mismo, en un mecanismo interminable que carece de sentido existencial. Como decía, esta estrofa expresa claramente la rutina en la que muchas personas vivimos, atrapados en un ciclo repetitivo y monótono. Indica la sensación de que los días suceden uno tras otro de manera similar, sin cambios significativos o emocionantes. Vivir en repetición puede generar una sensación de estancamiento, donde cada día aparece una repetición de la anterior, sin eventos emocionantes o desafíos que nos permitan crecer. También podría reflejar la experiencia de la llamada vida automatizada, donde las actividades diarias se vuelven predecibles y carecen de emoción o sentido de propósito. La estrofa continúa con el siguiente verso. Como en una línea de producción una y otra vez, una montaña rusa. Es una clara metáfora para describir la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable y agotador. Sugiere la falta de novedad y creatividad en la vida. El término montaña rusa añade la idea de altibajos emocionales, como si la vida estuviera llena de subidas y bajadas impredecibles, pero dentro de un mismo patrón repetitivo. Todo esto visto como metáfora. Sin embargo, en un significado literal, vaya que también tiene mucho significado para la gran mayoría de la población. Estamos atrapados en trabajos repetitivos e insatisfactorios, en los que constantemente estamos rogando para que el reloj avance y por fin podamos llegar a casa a hacer lo que realmente nos motiva y apasiona. Sin embargo, al pasar el día estamos tan cansados que solo queremos dormir y al siguiente día todo empieza de nuevo. Déjenme en los comentarios si te identificas con este patrón, en dónde trabajas y cómo lidias con estas situaciones. Me será muy interesante conocer tu experiencia. Después de esto, la canción continúa con el coro, el cual será repetido tres veces más a lo largo de la canción y dice, ahora no puedo hablar, perdí mi voz, me quedé sin palabras y soy redundante, porque decir te amo no es suficiente, estoy perdido por las palabras. Esto es muy fuerte, pues sugiere que se siente incapaz de expresarse o comunicarse. La pérdida de la voz puede ser tanto literal como metafórica. Literalmente podría referirse a la pérdida de la capacidad de hablar debido a un sentimiento abrumador o emocional. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan mal que hasta se nos revuelve el estómago y no queremos hacer nada? Metafóricamente podría indicar que se siente incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos y emociones. Los versos siguientes, porque decir te amo no es suficiente, estoy perdido por las palabras, refuerzan la idea de la incapacidad para comunicar los sentimientos. Aquí es donde encuentro el significado orientado a la relación de pareja que Billy Joe describe. Él se siente sin palabras y repetitivo, lo cual implica que ha expresado su amor muchas veces pero siente que es insuficiente, a pesar de amar a su esposa, siente que las palabras te amo no son suficientes para transmitir toda la profundidad de sus sentimientos, o al revés, cuando su esposa le dice esas palabras, tal vez él no sienta que sean sinceras. Ahora vamos con la siguiente estrofa, en los versos, coreografiado y sin pasión, prototipos de lo que fuimos, siguiendo con la interpretación en torno a los problemas en el matrimonio de Billy Joe, estos versos transmiten la idea de una relación que ha perdido su espontaneidad, pasión y autenticidad. La falta de pasión y la sensación de seguir un guión preestablecido han llevado a una pérdida de la chispa y la conexión emocional que solían tener. Él siente una decepción al darse cuenta que tanto él como su pareja se han convertido en versiones menos auténticas de sí mismos en la relación, puede generar una sensación de insatisfacción y nostalgia por lo que solían ser. Sin embargo, esto también puede ser aplicado a cualquier aspecto de la vida, no solo a una relación amorosa. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que algo que antes nos apasionaba, ahora lo hacemos solo por costumbre y de manera casi robótica, solo porque esa actividad está dentro de nuestra zona de confort y creemos que eso define quiénes somos? La canción continúa con los versos. Completé el círculo y ahora tengo náuseas. Ya lo doy por sentado, lo desperdicié, lo fingí, me lo comí y ahora lo odio. Terminamos un círculo para empezar otro exactamente igual a la anterior, una y otra vez sin terminar y sin descanso. Físicamente es agotador, pero mentalmente termina por descomponernos y el malestar. Esas náuseas son la forma que tiene nuestro cuerpo de decirnos que algo no está bien. Todo ese miedo y desesperación reprimida tiene que salir de alguna manera para al menos por unos momentos sentir alivio. El siguiente verso expresa una sensación de haber sido subestimado y menospreciado en alguna situación o relación. Siente que ha desperdiciado su tiempo fingiendo o actuando de manera no auténtica y ahora siente una gran aversión hacia ello. Puede reflejar un sentimiento de resentimiento hacia la situación en la que se encontraba y la percepción de haber invertido tiempo y energía en algo que resultó ser decepcionante o insatisfactorio. Que levanten la mano todos aquellos que estudiamos una carrera en la que invertimos dinero, pero sobre todo invertimos mucho tiempo, tiempo que jamás volverá, en algo que al final nos dimos cuenta que no nos apasionaba y que no es lo que queremos hacer el resto de nuestras vidas. Déjame en los comentarios si como yo estudiaste algo que realmente no te gusta. Después de esto la canción repite tres veces más el coro para finalizar. En conjunto Redundant de Green Day es una canción que puede ser analizada desde el punto de vista psicológico, pues aborda temas emocionales complejos que pueden resonar con experiencias de ansiedad y depresión. Al final, la interpretación de este tema dependerá de la forma en que cada persona experimenta y percibe su propia vida. Sin embargo, por el contexto y las imágenes que brinda la banda, es muy claro que tiene una connotación negativa. En mi caso particular, me deja como reflexión que la vida no es infinita y aunque a veces es inevitable caer en cierto nivel de rutina y monotonía, no es la única opción que tenemos para vivir nuestras vidas. Siempre hay formas de salir adelante, aunque muchas de las veces requerirá gran esfuerzo, trabajo y paciencia. Lo más importante es darse cuenta que es lo que realmente nos hace felices seguir por ello y para eso a veces es necesario un poco de ayuda. Hay que valernos de nuestros seres queridos y trabajar en nuestra salud emocional. Pues como decían mis padres, aunque es un cliché enorme, ahora que tengo mis años me doy cuenta que es totalmente cierto. No hay nada más importante que la salud, incluida la salud mental. Si eres una persona sana, puedes afrontar cualquier situación. Nadie se libra de la muerte, pero sí podemos elegir cómo vivir nuestros días mientras aún respiremos. Aunque es muy cierto que para algunas personas será más fácil que para otras. Vivimos en un mundo injusto y no todos tienen las mismas oportunidades. En mi caso, solo quiero llegar al final de mis días sabiendo que hice todo lo que pude para disfrutar mi tiempo aquí. Hemos llegado al final. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado o al menos sacado un poco de tu rutina. Si quieres ver más videos como este, te agradecería un montón que me ayudaras compartiendo, comentando y dejando tu like. No olvides suscribirte y activar la campana para las notificaciones. De nuevo, muchas gracias. Bye.